Y en la Junta Auxiliar de Juárez Coronaco, en San Matías, Tranacaleca, se logró rehabilitar el criadero de truchas El Salto, con el que se pretende que este producto pueda ser exportado al mercado libre. La verdad que este es un buen paso por parte de la administración panista de este municipio. Aurelia Navarro con los detalles. Juárez Coronaco logró rehabilitar el criadero de truchas El Salto, con el cual se espera posicionarse como una de las zonas con mayor producción acuícola, con productos que pueden ser exportados al mercado libre. Por ello, el gobernador del estado Mario Marín Torres dijo que esta producción es una forma de ganarse la vida, sobre todo al aprovechar la corriente del agua que llega del manantial al truchero. Esto fue lo que indicó. Es otra forma de ganarse la vida, aprovechando la corriente del agua que viene de allá arriba del manantial. Mario Marín especificó que al impulsar la crianza de trucha es como generar más comercio. Así lo indicó. Bueno, pues para crear trucha, generar empleo, generar otra actividad de comercio. Y bueno, ahí comentaba yo que vamos a seguir apoyando estos proyectos. Cabe mencionar que mucho se habla de la explotación de este mercado. Sin embargo, es uno de los trabajos menos valorados en diferentes distritos, aseguró el gobernador. Lo anterior rodeó a conocer durante el recorrido que realizó en compañía de los productores de trucha para mostrarles la infraestructura en la que se realiza la crianza y con la cual, de acuerdo a los tiempos contemplados, se pretende llevar a cabo la incubación y engorde de la siguiente crianza. Minutos después, el titular del Poder Ejecutivo se dirigió a la ex Hacienda de Guadalupe, lugar en el que reconoció públicamente que seguirá brindando apoyos tanto a la producción del campo como al sector acuícola. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Central, Aurelia Navarro Niño.